Hola chicos, ¿cómo estamos? Día de ventito, se ha vuelto ya el tema este de Halloween Que ya sabíais que había que coger como una especie de espíritus, depositarlos en una especie de ente de mundo paralelo Volver abajo, en fin, cositas, ¿vale? En este caso pues nos van a dar estas camisetas frescas ¿Vale? Y algunos trajes Vamos a jugar este modo, venga, vamos a ver de qué trata El año pasado era obligatorio jugar esto, esta vez creo que es un modo aparte Vale, aquí te explicaré un poquito de qué va, ¿vale? Y exactamente, es un modo aparte y menos mal Vamos a probarlo, vamos a jugarlo súper rápido Y a ver qué ocurre, ¿no? A ver si nos gusta, yo digo, yo lo voy a jugar para hacer las misiones Y no lo tocaré más Espero que no se me haga muy largo, la verdad Y luego tenemos estas cosas, ¿no? Estas skins también para conseguir Haciendo los logros Y haciendo otras misioncillas y demás, pues iremos consiguiendo esto ¿Vale? Así que vamos al lío y acabarlo cuanto antes para poder dejar de jugarlo Venga, vamos al lío, ¿no? Vamos al leíto Opa Pues aquí damos espacio y veníamos a este mundo Aquí podemos hacer ese tipo de cosas Mil puntacos, sprint Ok Y bueno, vamos, ¿no? Y nos transportamos a otra parte del mapa Bueno, locura, gente Una fucking locura Va Ok, ok Aguante el poder y... Vale BAM Hostia, llevo estas will Perdón, arriba yo no la voy a llevar Oh Baja, baja Me quedo por ahí también Toma De puntos, eso, como veis Cada vez que me meto ahí ¿Eh? Ahí gano también más Ves ahí a la izquierda Como voy ganando poder Ya lo tengo casi al máximo Ya que la tengo Y ahora sí Eso, ya lo tengo al máximo Ven, ven Entonces yo ahora vengo aquí Y bueno, he coincido con gente Por colmo ¡Ufa! Golpeo Le da tiempo Y aquí había que hacer A ver A ver cómo es ahora Porque yo tenía que dar Me tendría que llegar igual ahí arriba Ah, mira, desde aquí Rápido aquí todo el tiempo Del maldito mundo ¿No? Se supone que tengo que colocar Eso que tenía ahí En algún lado, ¿vale? Un poquito de sprint para mí Otras veces había como Una especie de elementos Que yo les daba como el poder Y una cosa así, ¿vale? Y me daba un montón de puntos Y tal, igual Y era como una lucha De a ver quién le daba más puntos Y él o yo Soy yo Para transformarlo Como en tu bando, ¿no? Vale, ahí en el sótano Perfecto Ahí está ¡Opa! ¡Lol! Vale Rakatungu Otros mil puntacos No sé qué Patada donde sea Y miramos Y miramos a ver Hola, amiga ¿Cómo estamos? Hostia ¿Este es la niebla que tiró? De locos Tiro una niebla ahí de la alca ¿Sabes? Igual es uno de los poderes Que tienen a ellos Vale Vale A ver esto Transferir Mira Ahora estoy aquí, ¿eh? Ahora sí, gente Tengo aquí Y transferirlo ¿Vale? Y tengo ahí como dos Y claro, con la cuera voy a tener Poderes Vale Vamos a ver qué poderes tengo, ¿no? Gente ¿Qué poderes tendré? Una mana ahí Vamos a verlo Muy chill este modo, ¿eh? Wow Wow Están aquí Están en otro plano No lo sabemos, ¿no? No sé, gente Me estoy aburriendo un poquito Vaya La tía para aquí A ver Un poquito aburrido, ¿no? Este modo, gente Hola Ah, se murió pa' colmo Voy a haber hecho mori ¡Ey, mira! Esa tía ha cogido algo Ha hecho algo Mágico A mí me para acá Y mira la aparición ¿Vale? ¿Puedo coger? Claro Vale Esa le apareció Me parece que da Como un golpe hacia delante ¿Puede ser? No sé, gente No sé, gente No sé, gente Me aburro La verdad es que Me va a costar hacer esto Me va a costar hacer esto Porque es que es súper aburrido Mira Es muy aburrido, gente Ok Ok Y ha gritado nada más ¿Ya está? ¿Solo grita o qué? ¿La interrumpe hacer algo? No sé, tío Me aburro No es lo único que puedo decir ¿Qué pasa? Estoy suicida Pues voy a formar puntos Chicos Chicos No sé Me aburro Hola Estoy muy bajito No me pilla Ah, porque estoy al máximo Ya será Chicos Yo no quiero jugar más esto Yo por mí No jugaría más esto Es un rollo Patatero Loco Qué Tostón Y qué aburrimiento Loco Qué Aburrimiento De 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 evento Qué Aburrimiento Y qué Tostón De evento Ah, yo por encima Me puse en el 2 ¿No? ¿Qué pasa? Ah, vale Ala Una camiseta Muy bien Al Dwight Bueno, son una Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Visiones Por arriba Y esto Para conseguir las otras Gente No sé qué Se parece a vosotros A mí me aburre Sobre realmente Me parece un tostón Total Dejadme que Vuestra opinión En los comentarios Si lo vais a jugar Si lo vais a jugar Por placer O por esto Ni lo vais a tocar Y recordad Estaré en directo En cifogos O en twitch Nos vemos Y recordad Mi nombre cifogos Si tú estás Ocio Soy yo Estoy online Nos vemos Nos vemos